Ay, ay, KMJ, es más que suena, Marcianeke Hicimos la letra, baile, a la ter party de los maldeques Hicimos la letra con el Marcianeke y el KMJ contando billetes Un chipete en la calle estamos fuertes Como me chupen, a ti capen, que voy a irme un buen A te ponen, a su toco un billete Mi cúmonte, no me chupen, que voy a irme un buen A te ponen, a su toco un billete Mi cúmonte, no me chupen, que voy a irme un buen A te ponen, a la calle y a la disco se les pone maquillante Hicimos días para la mocha, los gordones brillantes Como Héctor El Padre, el pelo tipo de alto La nena quiere en la zona de traficante y cantante A las que me tiran ahora tienen implante Quedo loco, es mi lista puro apuro y gigante Esto, mi hermano, bajan de la América con diamantes Andamos con el Kipi, estamos como elefantes Maldadosa, vámonos pa' la callosa Me gusta como macosa, le meto y no reposa Llego el que tazó en vez de rosa Y la bolsa rosa cuando lo data me rosa Llego fuma pa' que tosa y después te ature con la venosa Muévete como serpiente pero te estás venenosa Peligrosa conmigo puro que goza Soy el que la destroza La boca me besa Entero drogado en la pieza Ponte yo creo que esto recién empieza No quiere irse en cana pero le meto presa Dime si a lo maldito con delicadeza Cómo machupete, pues te capeten Que voy a conseguirme un juguete Y gato ponente Asunto con billete Me, eh, eh, ñrte, frum rifumente La línea y muchos que importante a vez Simón la letra con el mas yate Escribí M.O.J. contando billente Fulchistete en la calle esta mas fuerte Quarto $ polla Yo soy comporita y yo soy el que te voy a Hoy pero loco en la motora y quiero que esas Mi doctora, yo tengo Versionora Dale muéveme esa cola Es co lah Y reclama, dile que eso es que te roba Yo te voy a dar chupete y no es chupete Suazo que te vuelvo a patamar mi puente Si no tome caso de poder meter tu cari Entramos de persona, soy importante Yo emplete, no se ganan tus balas y armas Que nosotros pa' la disco vamos a entrar De tu vela loco me la va a robar Si no estás hostuda de él, no pueden conmigo frontear A todas mis pandillas les gusta ganar Toma chupete, importa este cabrón Te pones el jeep, que yo te vas a proponerte Te pones el jeep, que yo te pones el jeep Y bajando con pago el liete Toma chupete, te deja verte bien Con eso de tu vela loco me la va a proponerte Te pones el jeep, que yo te pones el jeep El jeep, el jeep, el jeep Poli del material, da forma el tutorial Mírate tu Jordán, son fecas Que te cuente no le dan, que soy original De la disco voy a llevar una muñeca El jeep, el jeep, el jeep, el jeep El jeep, el jeep, el jeep, el jeep El jeep, el jeep, el jeep Tome tutorial, mírate tu Jordán, son fecas Dejad te lo le dan, que soy original De la disco voy a llevar una muñeca No la vamos a arrestar, voy a caer en bajar Mandando criminal, da la llica Me gusta. season. En la de esta, cuando esta es en un bici Porque es opa, no es así como cilici ¿Con qué, Nek? Yo me voy a contar Como la de estas, en un bici Y voy a contar Y voy a contar con la de estas, con la dechtelis Los dos de nosotros somos los chegos En un bici Es mi corte Nosotros somos cortes